Hoy es un día muy especial para los trabajadores y la familia municipal que integramos el SOEM. No sólo porque estamos cristalizando y concluyendo con un proyecto que nos costó mucho esfuerzo económico, todos recuerdan el problema climático que nos arrasó la obra y hubo que volver a empezar, pero con el esfuerzo y el acompañamiento de nuestros trabajadores, hoy podemos decir que el Salón de Usos Múltiples 8 de noviembre es una realidad. Sin dudas que 2018 ha sido un año difícil, consecuencia de este gobierno de oligarcas que tenemos y no ha sido fácil para los trabajadores, pero tenemos la satisfacción de decir que a pesar de la situación que vivimos los argentinos, hemos logrado uno de los mejores acuerdos en la paritaria municipal. En el orden local también otros acuerdos que hemos realizado con el Departamento Ejecutivo, como por ejemplo que a partir del 1 de enero todos los trabajadores de planta permanente ingresen en la categoría 11 del escalafón municipal, la ampliación de la licencia por nacimiento, la adhesión a la ley de licencia especial por violencia de género, son algunas de las conquistas que hemos logrado a lo largo de este año. En lo que respecta a obras, hemos realizado numerosas obras en este campo de deporte, la terminación del quincho, que en 15, 20 días más estaremos transformándolo en un nuevo salón de usos múltiples, el cerrado y la construcción de otros dos quinchos, las canchas de brocha. También hemos encarado la construcción de la primera galería de nichos sociales en el cementerio municipal. Estamos a punto de lograr la matrícula del INAE para comenzar a funcionar como mutual de los trabajadores municipales, concretamente para brindar servicios relacionados a salud, cultural y deportivo. Pero somos conscientes de que nos espera un año difícil. 2019 será un año complicado, no solamente para defender nuestros derechos, nuestra paritaria, sino también porque tendremos que salir a la calle para pelear contra el neoliberalismo, contra un gobierno de clase, contra un gobierno de oligarca que gobierna para la minoría. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir en las calles los trabajadores municipales para defender nuestros derechos, pero también para volver a tener un gobierno nacional, popular y democrático en donde nos encuadre a todos los argentinos. Simplemente agradecerles, desearles felices fiestas a toda la familia de nuestros trabajadores. Los convoco a seguir trabajando unidos para defender nuestros derechos, para recuperar el espacio perdido y salgamos todos a la calle para derrotar a este gobierno que nos viene sacando derechos desde el 2015. Muchas gracias compañeros, a seguir disfrutando de la noche.